Bueno, la verdad, muy, muy agradecido con ellos. Pienso que sin la ayuda de todo este grupo de personas, esto no hubiese sido posible. Este es un momento maravilloso para mí, uno de los momentos más felices de mi vida y agradecerle inmensamente por toda la labor que hicieron para que mi familia estuviera hoy aquí reunida conmigo. Ay, estoy cansado. Cuánto falta más allá. Aquellos deportistas que en estos momentos están detrás de un sueño, tengan más cuidado, más análisis en todo lo que hacen y por ahí consulten a expertos que no vayan a tener que pasar por una situación como esta.